vale hola bladers qué tal a todos están mal qué tal a todos bladers cómo están yo espero que muy bien porque este es un directo muy importante en el que hablaremos de cosas bastante bastante importantes y es que si me quito mi cara de aquí y esto también verán que pues en la media trae dice se vienen cambios importantes para el lbl y la verdad es que si voy a pagar tantito la música y la verdad es que sí porque el primer cambio importante es que hoy jubilamos este micrófono hola roberto saldívar este día se va a este micrófono bueno se quedará aquí pero ya no lo usaremos y pues era un poco triste la verdad ya compré otro boom arm que pues es este para sostenerlo el lunes o martes llega otro micrófono que va a ser para mejorar el audio del canal y demás con el cual pues se van a retomar algunas secciones que había dejado abandonadas ok pero más adelante más adelante hablaremos de ello esto abrir un documento que es mi guión para este para este directo porque la verdad se me se me olvidan las cosas pobre micrófono así es roberto saldívar así es vale entonces vale lo primero que quiero hablarles yo sé que nuestra meta para este año al menos la mía es que este canal vuelva a estar monetizado para poder volver a ganar dinero de youtube y poder comprar los premios para los eventos y así hacer eventos más regularmente ok ustedes ya lo saben es por ello que también adapté esta modalidad de directos para que pues ustedes se sientan más en llamados a participar en los directos y así en los vídeos haciendo por ejemplo con esta alerta si se suscriben pues saldrá esta alerta y si nos donan esta alerta y además como ven ustedes cuando donan pueden escribir un mensaje y nuestra bella asistente lo reproducirá y pues todos lo escucharemos ahora ustedes pueden donar a este canal a través de un link que está en la descripción pueden donar desde un peso en adelante obviamente necesitan una tarjeta de crédito y la o de débito lo que sea o de paypal no sé varias cosas puede ser y la autorización de sus padres evidentemente si son menores de edad ahora bien quiero que este canal pues tenga más actividad por lo tanto voy a revivir varias secciones y voy a ponerme ya el darme así unos zapatazos en la cabeza para ponerme en orden y es que me cuesta mucho trabajo tener constancia en cualquier cosa que hago me cuesta mucho trabajo tener constancia muchas veces dejo las cosas a medias es por eso que ustedes ven en el canal de este cosas que ya no seguimos por ejemplo en los retos roberto saldívar se ha suscrito ven y ya salió además por cierto al final del directo deberían aparecer unos créditos en el que se mostrarán las personas que se suscribieron y las que donaron así de fácil y sencillo ahora bien va a haber cambios en este canal evidentemente voy a hacer batallas más seguido voy a hacer los reviews más seguido de los que tengo pendientes voy a retomar la mitología detrás del beyblade que es una serie que gustó bastante y nada más hice como dos episodios o tres así como los retos los retos con los de blitz como el primer reto que tuvimos que fue el de el drago y ya no hicimos más pues los haremos si ustedes nos lo comentan ok ahora bien va a haber cambios en los directos evidentemente no para las personas que los ven en vivo pero sí para las personas que lo verán resubido a partir de hoy después de este vídeo y de que se procese voy a descargarlo voy a dividirlo por partes por la envase a los temas y voy a subirlo pues cada una de estas partes para que ustedes vean las partes que les gustaron o las que se sienten interesados por ejemplo hoy hablaremos de varios temas entre entre ellos vamos a hablar de el torneo de eeuu cómo les fue y qué pasó la adición adición de brasil perdón al evento y también un poco acerca de las nuevas secciones evidentemente voy a opinar acerca de un vídeo de galaxy que vi ayer tenía tiempo que no había uno de sus vídeos y creo que éste merece la pena y no reaccionar sino responder y entre otras cosas vale y leer sus comentarios evidentemente así que después de cada tema o entre cada tema voy a hacer una leer sus comentarios ok a ver tengo que volver a ver mi guión ahora en la descripción están el facebook de lbl que ya lo configuré en mi celular para que si ustedes mandan un mensaje a la página me avise y entonces ya pueda responderle sus mensajes y con beyblade nation todavía no puedo hacer eso porque son chorrocientos mensajes los que han dejado y la verdad me da un poco de pereza pero poco a poco los voy a ir respondiendo también es que la mayoría son para vos va y pues yo no puedo responder los que son para vos va ahora y te abrí un instagram para lbl todos los días voy a estar subiendo fotografías e historias para que pues vayan y los sigan el instagram pues está aquí abajo la descripción le dan clic y les abría su aplicación o la en la página y pueden seguirlo el punto es que haya contenido de lbl más a menudo y siempre disponible para ustedes evidentemente no va a haber vídeos todos los días si acaso dos a la semana e incluyendo un directo y pero fotografías publicaciones también ya configuré el twitter de en mis todos mis aparatos el dlbl para que ahí puedan también mandarnos o contactarnos por las redes sociales básicamente que ustedes gustan pueden hacerlo aquí por youtube en los comentarios en facebook en los mensajes o comentarios también en las cosas que publiquemos en twitter y en instagram o sea ya es vamos a estar más conectados que nunca muy bien voy a la 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 Gracias.